Ahora las personas están muy emocionadas, el Papa Francisco se encuentra ya muy cerca a la Nunciatura Apostólica y es toda la emoción de ellos que nos esperan con muchísimas ansias, hasta muy temprano han llegado hasta aquí y ya se escuchan las canciones, todas las vivas para recibirlo. Al igual que los primeros días que llegó el Papa Francisco hasta aquí, la emoción es la misma. Todos están esperando, ansiosos para recibir al Santo Padre en esta tercera noche que va a descansar en la sede del Vaticano en nuestro país. La caravana del Papa Francisco continúa avanzando por las calles de Lima y ya en breves minutos estará ingresando a las primeras cuadras de la Avenida Salaberry para llegar hasta aquí, la sexta cuadra de esta Avenida de Jesús María y poder ser recibido por todo este público que ha llegado desde muy temprano a Jesús María para poder recibirlo con mucha, con muchísima devoción. Ellos son de diferentes distritos de Lima, han llegado incluso de diversas regiones del país e incluso de otros países. Nosotros podemos ver desde aquí banderas del hermano país de Ecuador y es que han recorrido varias distancias para estar presentes aquí en los exteriores de la Nunciatura Apostólica y poder tener de cerca, aunque sea unos pequeños instantes, al Santo Padre que como nos viene acostumbrados rompe el protocolo y se acerca, camina, saluda y da la bendición a los fieles católicos que llegan hasta este punto de la ciudad para poder verlo y tenerlo de muy cerca. Hasta este punto también han llegado algunas personas con diversas enfermedades, de diversos hospitales, los han traído para que el Papa Francisco les pueda dar su bendición. También algunas personas con habilidades diferentes han llegado con diversos grupos artísticos para poder presentar todo este show al Santo Padre. Entonces esa es la emoción de todo el público para recibir al Sumo Pontífice aquí en la cuadra 6 de la Avenida Salaberry en los exteriores de la Nunciatura Apostólica. Recordemos un poco que en este lugar también descansó el Papa Juan Pablo II en 1985 y 1988 cuando visitó nuestro país. Al igual que en este momento fue recibido por miles de personas que llegaron con mucha fe, con mucha devoción para poder verlo. Aquí también durante la mañana se habían congregado muchísimas personas y han recibido la bendición del Santo Padre minutos antes de que pueda salir a su vuelo hacia la ciudad de Trujillo. Él ya está retornando, ha tenido diversas actividades en esta ciudad del país. He tenido estos gestos de humildad también que nos tiene acostumbrados. También le dio la bendición a una anciana invidente y esto es lo que representa el Papa Francisco. Él ha llegado a nuestro país para traer este mensaje de humildad, de amor, de unión y de ser reno al individualismo y que todos nos unamos como sociedad, nos unamos como familia y que las personas entiendan que este mensaje de amor con todos, de amor al prójimo, es lo más importante para nuestro país. Es lo que está tratando de enseñarnos el Papa Francisco en esta visita a nuestro país. Aquí en los exteriores de la Administratura Apostólica ya la emoción se incrementa minuto a minuto. Ven algún movimiento policial y las personas están bastante emocionadas, pues ya está muy cerca el Santo Padre. Ya va a ingresar en breves minutos a las primeras cuadras de la avenida Salaverri y lo vamos a tener nuevamente muy cerca. Esta es la tercera noche que va a descansar al interior de la sede del Vaticano en nuestro país. Vamos a recordar también algunas de las frases que ha venido dejando el Santo Padre durante estas importantes visitas que ha tenido a nuestro país. Escuchamos, ya muy bien, nos vienen informando que ya está ingresando a las primeras cuadras de la avenida Salaverri. Empiezan a quitar las banderas, empiezan a prepararse para recibirlo. Han preparado canciones, han estado incluso dando algunas oraciones, han estado rezándole a la Virgen María. Y es que es esto, son las muestras de cariño y de emoción del pueblo peruano para el Papa Francisco. Continúa avanzando esta caravana hacia aquí, la cuadra 6 de la avenida Salaverri en Jesús María, los exteriores de la Nunciatura Apostólica. Y ya está cerca, está bastante cerca el Papa Francisco. Y esto es lo que podemos escuchar de todos ellos, la devoción de las diferentes congregaciones religiosas que han llegado hasta este punto de la ciudad para poder recibirlos. Vemos que ya ingresan algunos patrulleros hasta aquí, van a ingresar por la vía auxiliar. Y lo que están esperando también es poder estar cerca, que el Papa Francisco camine por todo el perímetro y pueda saludarlos, estar de cerca y darles la bendición. Vemos entonces en estos momentos que por tercera noche consecutiva el Papa Francisco retorna a la sede del Vaticano en el Perú. Lo hace con todo el contingente policial, con toda la cúpula de seguridad, tanto del Perú como del Vaticano. Las personas lo reciben así, con mucha emoción, con mucha alegría. Y estas son las muestras de cariño del pueblo peruano al sumo pontífice. Ya está cruzando por donde se encuentran ubicadas las diferentes congregaciones religiosas. Él está saludándolas, dando la bendición nuevamente por tercer día consecutivo. Y es así recibido con muchísima emoción, con muchísimo cariño. Ya se encuentra en la puerta de la Número Pura Apostólica. Y es en este lugar donde están ubicadas algunas personas que han llegado incluso en sillas de ruedas. Algunos niños con diversas enfermedades para recibir al Santo Padre. También ya hay un helicóptero que está sobrevolando la Número Pura Apostólica. Ya tenemos en imágenes al Papa Francisco. Y se encuentra acompañado también del Número Apostólico, el Monseñor Nicolás Girafoli. Y están realizando algunas coordinaciones. Ya se encuentra entonces el sumo pontífice en los exteriores de la Número Apostólica. Escuchemos este cariño de la gente, todas las vidas que están haciéndole al Santo Padre. Quien ha retornado de realizar las actividades de la ciudad de Trujillo a la Número Pura Apostólica. Se acerca entonces a darles la bendición a todos estos pequeños, a las personas que se encontraban esperándolo desde muy temprano. Estaban muy ansiosos por poder verlo de cerca. Y esto es entonces otro gesto de humildad del Papa Francisco hacia ellos. Estaban dándoles la bendición que tanto esperaban. Ellos confían mucho en el Santo Padre y en Dios también. Entonces, es una muestra de mucha fe, de mucha devoción. Y es que ese es el mensaje que estaba dando el Papa Francisco. Vamos a contarles un poco acerca de estos mensajes que ha venido dando y las diferentes actividades de nuestro país. Él ha señalado, por ejemplo, que se quiere renovar el compromiso de la Iglesia Católica de seguir trabajando para que el Perú continúe siendo una tierra de esperanza. Esperanza que se ve reflejada durante estos días en todo el país, en los lugares a donde Francisco ha llegado. Incluso aquí en la Número Apostólica, donde las personas se han quedado por muchas horas para poder escucharlo, para poder recibir esta bendición. Entonces, es este momento tan especial. Este sábado 20 de enero está dedicado justamente a las personas enfermas, a las personas con habilidades diferentes y también a los mendigos. Pues es lo que dice el Papa Francisco, que no debe haber individualismo. Debe haber una cultura del encuentro y que todos deben preocuparse por el prójimo. También el Papa Francisco ha agradecido a Dios por darle la oportunidad de que le concedió pisar el suelo peruano. Él se ha mostrado muy contento durante los días que ha permanecido aquí en nuestro país. Y muestra de ese cariño son todos estos gestos que tiene con la población peruana. Peruana ha detenido incluso en muchas ocasiones su caravana para poder dar la bendición a algunas personas que le han visto a lo largo de su trayecto. Incluso muy temprano, aquí mismo en los exteriores de la Número Apostólica, le ha dado la bendición también a otras personas que habían llegado hasta aquí para tenerlo muy cerca. Es entonces la llegada del Papa Francisco a la sede del Vaticano en el Perú. Por tercera noche consecutiva va a descansar al interior tal como lo hizo el Papa Juan Pablo II en dos ocasiones en los años de 1985 y 1988. Aquí entonces se toman algunas fotografías con él. Estaban esperándolo por muchas horas y este es su momento especial, el momento del encuentro con el Santo Padre, quien visita por primera vez nuestro país. Y lo hace de esta manera en medio de una gran devoción, en medio de la fe católica de los peruanos, quienes han demostrado durante estos días todo el cariño que le tienen al Santo Padre. Y también la devoción a Dios, el día de mañana, el Papa Francisco va a salir nuevamente de la Número Apostólica para dirigirse a la Iglesia de las Nazarenas y luego a dar la misa tan esperada en la base aérea de las Palmas. Escuchemos entonces toda esta alegría de la gente, quienes ya están mucho más emocionados por tener al Papa Francisco aquí. Vamos a escucharlos. Estaban pidiéndole que venga, que se dirija hacia el otro lado del perímetro, por donde la noche de ayer también saludó a la población de Manchay. Estaban pidiéndole que haga este pequeño recorrido alrededor de la Número Apostólica. Y es que para el lado de la avenida Salaberry hay miles de personas que han llegado y se han congregado para poder verlo. Están esperando que nuevamente el Papa Francisco rompa el protocolo y camine hacia esta parte de la avenida Salaberry, justamente frente a la sede del Vaticano en el Perú. Vamos a ver si en esta ocasión también el Santo Padre va hacia ellos y les da la bendición que tanto han estado esperando. Ellos han llegado desde muy temprano y han estado aguardando la llegada del Papa Francisco aquí en la cuadra 6 de la avenida Salaberry. Es un momento muy emocionante para todos ellos. Es un momento de mucha alegría. Solo querían tenerlo cerca. Conversábamos con algunos de ellos que llegaban desde diferentes distritos de Lima y mencionaban que por su fe, por su devoción, hacía que esperen tantas horas parados bajo el sol, bajo el cambio de clima, pero no importaba nada. Solo querían ser parte de esta historia de la fe católica y tener cerca al Santo Padre. Es así como continúa entonces el Papa Francisco saludando, dando la bendición a todas las personas que han llegado hasta aquí en la cuadra 6 de la avenida Salaberry en Jesús María. Vamos a seguir recordando las frases que ha venido diciendo el Papa Francisco. Él también dijo, vengo a Perú bajo el lema Unidos por la Esperanza. Permítanme decirles que mirar esta tierra es de por sí un motivo de esperanza. La esperanza que mencionábamos se expresa en todas las muestras de cariño que le viene dando la población peruana al sumo pontífice. También durante sus mensajes hacia el pueblo peruano, él ha señalado, poseen ustedes una riquísima pluralidad cultural, cada vez más interactuante que constituye el alma de este pueblo. Ha destacado muchas cosas de nuestro país y es el mensaje que ha venido a dar el Papa Francisco, el mensaje de esperanza. También siempre ha continuado recordando que las iglesias, los sacerdotes deben salir al encuentro con el pueblo, deben salir de los templos a estar con la población, a estar muy cerca a los ciudadanos para que puedan recibir el mensaje de Dios. Tenemos un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Vamos a escuchar, hacen ese pedido. Continúan pidiéndole que se acerque el Papa Francisco hacia todos ellos. Vamos a escucharlos. Son las diversas congregaciones religiosas también las que han llegado hasta la cuadra 6 de la avenida Salaberry. También hemos visto un grupo de los Boy Scouts, los pequeños niños, quienes también se encuentran frente a la enunciatura apostólica. Por este lado de la avenida Salaberry, también frente a la enunciatura, hay varias personas en sillas de ruedas, algunos ancianos quienes también están esperando con mucha ansia que el sumo pontífice haga este breve recorrido, como el que hizo en la primera noche que llegó a la enunciatura apostólica. Vamos a recordar que aquella noche lo hizo a bordo de su Papa Móvil. Aquí se encontraban congregados, la guardia del Papa, miles de jóvenes quienes se encargaron de recibirlo. Y el Papa Francisco hizo este breve recorrido en el Papa Móvil. El día de ayer lo hizo caminando. El pueblo de Manchay lo recibió junto a la Virgen del Rosario. Y ellos llegaron en peregrinación y el Santo Padre caminó, se acercó a todos ellos para darles la bendición. Y muchos pudieron tocarlo, muchos pudieron estar cerca de él y recibir esa bendición que tanto esperaron. Ahora ellos esperan, las congregaciones religiosas, el público, a general que han vendido a diferentes distritos, esperan que haga lo mismo en esta tercera noche, ya que el Papa Francisco ha retornado a la enunciatura apostólica para poder descansar y continuar con las actividades que tiene programadas el día de mañana. Vamos a contarles también un poco acerca de estas actividades. Les hemos entendido que el Papa Francisco va a iniciar este día, el día de mañana, asistiendo al Santuario del Señor de los Milagros, donde realizará un rezo con las religiosas de vida contemplativa de nuestro país. A las 10 y 30, tiene la oración ante las reliquias de los santos peruanos en la Catedral de Lima. A las 10 y 50, el encuentro con los obispos en el Palacio Arzobispal. Y al mediodía va a rezar el Ángelus en la Plaza de Armas. Y luego de esta actividad, el Santo Padre y su séquito papal van a regresar aquí a la enunciatura apostólica para tener un almuerzo. Y después de este almuerzo, el Papa Francisco se va a dirigir a la base aérea de Las Palmas, en Surco, donde va a ofrecer su última misa multitudinaria en nuestro país. Luego de esto, ya retornará al Grupo Aéreo Número 8 para retornar hacia el Vaticano. Y con esto, se despediría de nuestro país. Ha sido una visita bastante esperada por los fieles católicos, quienes por varios días se han preparado para tener este encuentro especial con el Sumo Pontífice, quien todavía continúa bendiciendo a otro grupo de personas. Continúa haciendo este recorrido. Él no ha ingresado a la sede del Vaticano en el Perú. Ya las horas avanzan y sigue dando esta bendición a todas estas personas que han llegado a la cuadra 6 de la avenida Salaberry para recibirlo. Están bastante emocionados. Rambea las banderas que tienen del Vaticano y está retornando hacia la puerta de la enunciatura apostólica. Los saluda, entonces, desde aquí. El Papa Francisco retorna así, tras haber culminado sus actividades en la ciudad de Trujillo, donde también ofreció una misa papal en medio de una multitudinaria cantidad de personas. Entonces, su ingreso en medio de las vivas de las personas retorna, entonces, a la enunciatura apostólica, por donde va a descansar por tercer día consecutivo en nuestro país. Y lo hace acompañado del nuncio apostólico el monseñor Nicolás Girasoli, quien ha estado acompañándolo durante todas sus actividades desde que llegó el día 18 de enero en nuestro país. No sabemos todavía si es que el Papa Francisco, en breves minutos, va a salir nuevamente hacia el balcón, como lo ha hecho en todas las ocasiones que ha estado aquí en la enunciatura apostólica. Es, entonces, toda la emoción de las personas que nos están esperando este mensaje. Esperan escuchar al Papa Francisco. Vamos a aguardar un poco más para ver si se abren las puertas del balcón. Y el Papa Francisco sale nuevamente a darles la bendición y a darles este mensaje. Que se prenden algunas luces ya en el balcón de la enunciatura apostólica. Y tal vez en breves minutos, el Santo Padre vuelva a hacer una aparición y salga para rezar, para darles este mensaje, como lo ha estado haciendo todas las ocasiones que se ha estado aquí en la enunciatura apostólica. Ellos están bastante contentos. Esta noche es amenizada por diferentes grupos musicales que durante toda la tarde han estado aquí en la enunciatura apostólica, cantando, bailando, incluso dando algunas oraciones. Y estas son actividades que se han estado realizando durante los tres días que ha estado el Papa Francisco en este lugar. Paola, nosotros continuamos aquí a la espera, entonces, del balconazo del Papa Francisco aquí en la enunciatura apostólica, tal como lo ha estado haciendo y como lo hizo también en este momento el Papa Juan Pablo II en los años 1985 y 1988. Paola. Muy bien, Vanessa. Muchísimas gracias por este despacho también, por esta transmisión en vivo. Como ustedes estaban viendo, miles de personas que están congregadas desde la tarde, emotivo también, este encuentro. Parece que está saliendo el Papa Francisco al balcón de la enunciatura apostólica. Es algo que ya no se me acostumbrado, además, durante todo su estancia aquí. Buenas noches. Y muchas gracias por venir a saludarme. Yo, antes de entrar, saludé a todos estos hermanos y hermanas que están enfermos. Ahora todos nosotros vamos a mirarlos y vamos a rezar por ellos, todos juntos. Están enfermos y quisieron venir. Y Jesús siempre nos pide que tenemos que estar cerca de los enfermos. Recemos por todos ellos que están aquí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los... No nos dejes caer en los... Ni en los malos. Dios te salve, María. Y que en la... Bendita tu eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María, salud de los enfermos Y ahora les voy a dar la bendición Pero todos se van a ir esta noche a casa pensando en estos enfermos Y pidiéndole a la Virgen que esté cerca de ellos Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Y ahora, ya está siendo tarde, tienen que llegar a casa Tienen que dormir Y tienen que dejar dormir a la gente que vive acá ¿Ah, tampoco? No Así que se van a casa Tranquilos Y hasta mañana, si Dios quiere Bueno, es el entonces del Papa Francisco Quien pidió rezar por las personas enfermas Que llegaron hasta aquí a la sede de la Nuestra Tura Apostólica En Jesús María María Él nuevamente ha vuelto a rezar junto a todos ellos Y es así como lo recibieron las diferentes congregaciones religiosas Aquí en la cuadra 6 de la Avenida de Salaberry En Jesús María Ya poco a poco las personas se van a ir retirando Después de haber escuchado el mensaje del sumo condífice Y haber recibido nuevamente su bendición El día de mañana ya va a continuar con todas las actividades que tiene programadas Incluida la misa papal que se va a realizar en la base aérea de Las Palmas En el distrito de Surcopao Y la regresamos contigo Muy bien Vanessa Entonces ¿No? Gracias